¡Continúa la gran celebración del cuarto aniversario de Smart Móvil! Ya hemos entregado más de un millón de pesos en premios a cientos de ganadores. ¿Qué esperas para convertirte en uno de ellos y llevarte hoy, mañana y todos los días 30 mil pesos? Participar es muy fácil. Toma tu celular, envía la palabra gana al 3222 y llévate hoy mismo 30 mil pesos. ¡Ah! Y no solo eso, el grande de 4 millones de pesos. Cientos de personas han ganado con Smart Móvil y ahora te toca a ti, en este cuarto aniversario, de que ganas, ganas.